La comisión directiva organiza para la noche del 30 de abril, víspera del 1 de mayo, Día del Trabajador, una peña acá en las instalaciones del cuartel. Todos nos preguntan si las mujeres pueden venir, le dijimos que sí, para damas y caballeros es la peña, es asado vacuno de cerdo con entrada de achura y salamines. Una buena entrada de achura, por lo que vi, bien completita. Bien completa, con tripa gorda rellena, chinchulines, riñones, tripa gorda, salamín, morcilla y carne de cerdo y vacuno. El costo de la tarjeta va a ser de 9 mil pesos, hay que traérselos cubiertos y acá vamos a vender la bebida a precios módicos. Y con la entradita, cuando en el momento que abone la entrada, se va a entregar un número para ver unos premios sorpresas. Va a ver, para los trabajadores. Bien, ¿todos tienen en venta a quiénes podemos pedirles? Toda la comisión directiva tiene para vender e inclusive la guardia también. Pueden venir acá a anotarse y ya pagar la tarjeta. Bien, martes 30 de abril, ¿hasta cuándo hay tiempo para adquirirlas? Mirá, pusimos fecha a tope el lunes al mediodía, ¿no es cierto? Que creo que es 29, sí, el 29. 29. Martes 30, lunes 29, sí. Bien, a festejar entonces, como decíamos, aprovechar, armar algún grupito, hacer una peña. Lógicamente, esa peña, gente que se quiera juntar entre amigos, como para celebrar el Día del Trabajador, va a tener una excelente cena, una excelente atención. Incluye ensalada, pan y postre, ¿no? También, todo 9 mil pesos. Todo 9 mil pesos, sí, me dice. Todo 9 mil pesos, sí, me dice.